Sí, he estado hablando ahora con él y él me comenta que a medida que iba pasando el partido, él se notaba que se iba a romper y que antes de romperse, que ha preferido salir. Algo pasa porque nosotros estamos perdiendo un jugador por partido casi, algo pasa o algo estamos haciendo mal o será cuestión de mala suerte que es una racha, no lo sé. Pero algo nos está pasando, que en todos los partidos tenemos problemas musculares, no lo sé, tampoco jugamos tantos miércoles y domingos, es verdad que estamos en contra competición y a lo mejor no hay costumbre de eso, pero lo cierto es que eso nos está privando mucho.